Instructivo para descarga e instalación de la herramienta Pentaho El siguiente instructivo está dirigido a cualquier tipo de persona, por lo tanto no es necesario tener un alto conocimiento o experiencia en programación. Importante, asegurémonos de contar con una conexión estable a internet, lo cual nos va a permitir un proceso de descarga adecuado. Antes de comenzar con el proceso de instalación de Pentaho BI, es necesario que actualicemos la versión Java. Para ello, ingresamos a la plataforma virtual de Java, www.java.com.es.dontload. Allí seleccionamos la opción Aceptar e Iniciar Descarga, la cual nos instalará JRE Java Runtime Environment en versión 7 o superior. Para así poder ejecutar las aplicaciones Java. Tengamos presente que el software Pentaho requiere algunas características mínimas de funcionamiento en el equipo. Memoria RAM 128 MB o superior. Espacio libre en disco duro de 200 MB. Máquina virtual de Java versión 1.5 o superior. Es decir, nuestro equipo debe estar en buenas condiciones de operación y así poder ejecutar el software. Ingresamos entonces al siguiente enlace de descarga. Este enlace lo podrán encontrar en los detalles del video para mayor accesibilidad. Al abrir el enlace nos dirigimos a la parte inferior donde seleccionaremos la opción Download Community Project. Esta nos envía a la página Surfers, donde encontraremos disponible el instalador. Seleccionaremos entonces la opción Download que comenzará con el proceso de descarga. Tengamos en cuenta que este proceso podrá tardar unos minutos. Después de finalizado el proceso de descarga, obtendremos el instalador de Pentaho en un formato .zip para su ejecución. Recuerda, es importante el lugar donde se extraerá el archivo descargado. Se recomienda crear una carpeta con el mismo nombre en el disco C así, entre comillas, Pentaho. Después de tener descargado el archivo .zip, procedemos a descomprimirlo y ubicarlo en el lugar sugerido para ejecutar la herramienta. Nos dirigimos al archivo .zip y damos clic derecho. En la barra desplegable, seleccionamos Extraer ficheros. Esta acción nos pregunta en qué ubicación extraer el archivo. Indicamos en el disco C en nuestro PC. Expandimos el menú del disco C y en la sección superior derecha seleccionamos Nueva carpeta y le asignamos el nombre Pentaho para así identificarla. De esta manera, queda instalada nuestra herramienta y podemos proceder a ejecutarla. Nos dirigimos a la ubicación del disco C donde alojamos la herramienta. Vamos a la carpeta Pentaho y damos doble clic para abrir. Ingresamos a la carpeta Data Integration y allí buscamos un ejecutable llamado Spoon. Damos doble clic y después de una ejecución del sistema, nos abre la herramienta Pentaho lista para trabajar. Ahora, estando en la herramienta, veremos la interfaz de bienvenida y el área de trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias!